Hola, mi nombre es Los Campos y con una gran sonrisa te comparto el calendario maya. Hoy es 6 Chuen y este es un abuelito. Es el día del principio de la energía, del tiempo y del espacio. Su animal, el mono. El 6 significa movimiento. Y hoy Chuen nos dice que hay que disfrutar. Saquemos a ese monito que llevamos dentro y disfrutemos cada cosa. Saquemos gracias de todo lo que tenemos. Sintamos que todo lo podemos hacer. Estamos totalmente sostenidos por el universo. Y con Kim es día hermoso para morir a todo lo que no nos haga sentir dentro de esta energía tan gozosa. Y sonreamos. Es un día Chuen.